¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al centro histórico para hablar de uno de sus centros de comercio más antiguos y particulares. Me refiero al Mercado de San Juan. Ubicado al surponente del centro, en la actual calle de Ernesto Pujibet, sus orígenes se remontan a inicios de la época virreinal, cuando en la plaza del barrio de San Juan, Moyotlán, se estableció un tianguisli o mercado indígena para ofrecer productos al aire libre, aprovechando la cercanía de canales y acequias para movilizar las mercancías. Anexas a la plaza se establecieron durante la época virreinal las iglesias de San José y de San Juan de la Penitencia, la cual también tomó el nombre del barrio. Sin embargo, con el paso de los siglos, plaza y mercado fueron decayendo, convirtiéndose en lugares sucios e insalubres, y por lo tanto, un problema a resolver. Se iré hasta la época independiente cuando en 1849 el ayuntamiento de la ciudad decidió remodelar el mercado, colocando en la primera piedra el presidente José Joaquín de Herrera en mayo de dicho año. Las obras estuvieron a cargo del arquitecto Enrique Griffon, quien las terminó en un tiempo récord de siete meses, terminando en diciembre de dicho año e inaugurándose el nuevo mercado con el nombre de Mercado Iturbide. El nuevo mercado contaba con 108 locales, la mayoría ocupados por carnicerías y tocinerías. Contaba también con seis puertas de acceso, dos al oriente, dos al poniente, una al sur y una al norte. Además de los locales establecidos, en la plaza y en torno a una balaustrada de madera, se volvieron a colocar los indígenas para ofrecer otro tipo de productos como frutas, verduras, gallinas, mantequilla, entre otros. El mercado Iturbide conservó su nombre hasta 1879, año en el cual retomó el nombre del barrio, quedándose definitivamente con el nombre de Mercado de San Juan. Años más tarde sufriría un incendio que prácticamente lo destruyó por completo. También a finales del siglo XIX se estableció en el barrio de San Juan la fábrica de cigarros del Buentono, propiedad del ciudadano francés radicado en México Ernesto Pujibet. Con el tiempo, la fábrica tuvo tal éxito que comenzó a expandirse y adquirir propiedades en el barrio de San Juan, incluyendo las contiguas a la plaza del antiguo mercado. Ya en el siglo XX, don Ernesto mandó de remodelar la plaza de San Juan y levantar la iglesia del Buentono, de la cual hablaremos en otra ocasión, cambiando así el entorno urbano del antiguo barrio de San Juan. Años más tarde, en 1955, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y la regencia en la Ciudad de México de Ernesto Peoruchurtu, se decidió reconstruir el mercado a unos metros del original, en donde estaban las antiguas bodegas de la cigarrera del Buentono, surgiendo así el mercado tal cual lo conocemos hoy en día. Sin embargo, el mercado de San Juan no es un mercado convencional, ya que en él podemos encontrar productos gastronómicos exóticos, que van desde frutas y legumbres hasta chapulines, gusanos de maguey, pasando por carne que va de anguila, iguana, armadillo, avestruz e incluso león, lo cual hace que valga la pena visitarlo y deleitar el paladar con cosas que usualmente no consumimos. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.